Ya nos metimos en la escuela número 2 de hotelería y vamos a estar viendo lo que es esta demostración de coctelería por este certamen que le dijimos que empezó ayer y va a estar... A vos te conozco de algún lado, ¿eh? Sí. ¿Cómo andás? Estuvimos hablando... Ah, claro. ¿Cuál es tu rol acá? Yo vine a ayudante hoy. ¿Sos estudiante? Sí. ¿Estudiante de Paramoso? Cero. No, estoy en cocina, sí, sí. Ahí va, perfecto. ¿Por acá nombre? Valentín. Valentín. ¿Me mirás con una cara medio serio? ¿Cómo andas? ¿Nombre? ¿Cómo le va? Martín Peña. Martín. ¿Y todos están en el mismo año, en el mismo curso? Sí, estamos todos en el mismo, sí. ¿Cuántos años son? Estamos en tercer año y la edad varía. Perdón. ¿Pero cuántos años son de la carrera? Tres más dos años de Tecnicatura. Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y, perdón, Alberto, ¿verdad? ¿Cómo andás, Alberto Varela? ¿Todo bien? ¿Sos coordinador del certamen? Soy coordinador. ¿Se está desarrollando? Se está desarrollando en el Radisson. ¿Lo conocés? Como yo ayer, hoy sigue la segunda parte, que estaría bueno que fueran a bichar un poquitito esta noche. Hoy se hace un servicio completo francés por los estudiantes. Y, bueno, está. Y mañana es la entrega del premio. Perdón que no le pregunté el nombre acá, maestro. ¿Cómo te veo? ¿Voy en pronto ahí? Mucho gusto. Me llamo Gabriel y un gusto. Gabriel. ¿Vos hacés una demostración acá ahora? Sí, le voy a hacer una demostración con unos tragos que tenemos preparados y un trago de autor. A ver, me encantó. ¿De qué autor? Mío. Muy bien, me encantó. A ver, probémoslo, probémoslo. ¿Cómo se llama? Canal 4, así que le ponemos así. Ah, le ponemos, bueno, el trago Hernán, ponele, entonces. Hernán. Hernán, bueno. Hernancito, Hernancito, Hernancito. Bueno, ¿a base de qué? Tiene un vodka, es un vodka que es de mango, tiene un licor de coco, un licor de arándanos y tiene un jugo que es de mango también. Bueno, arranquemos entonces. Dale con fe, con confianza. ¿Estás nervioso? No. Te voy a ir hablando mientras, nada de nervio. Dale. Estás acostumbrado a la presión, ¿no? No, me gusta el río, el guiego. ¿Participás del certamen? No, soy parte de la organización este año. Exacto, me parece muy bien. ¿Pero has participado? Sí, participé el primer año. Yo poquito vodka nomás para mí, ¿eh? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Mientras vamos hablando con el coordinador que nos viene contando, Benita Alberto. Por acá. ¿Cuál es la preparación que tiene que tener alguien para participar de este certamen? Bueno, en realidad este certamen es hecho para estudiantes de primero y segundo año del BTP. Ya si estás en tercero, pasás a organizar. El año que viene, no, el año que viene sí, tercero va a participar. Estamos en pleno cambio con la reforma. Entonces este año hicimos primero y segundo, porque el segundo año se unió con Barman y tienen las dos partes. Ayer hicieron la parte de Barman, hoy hacen la parte de Salas, que es lo que yo te decía. Este es el tercer año. El tercer año. ¿Cómo fueron las experiencias anteriores? Muy buenas y esta fue mucho mejor. Esta fue mucho mejor, o sea, van evolucionando también, van cambiando los objetivos del certamen también. Sí, veremos ahora el año que viene quién continúa con esto, pero sí, van cambiando, van mejorando. Lo hacemos cada vez más ágil para que no sea muy pesado. Y bueno, de eso se trata. ¿Son muchos ganadores? ¿Hay un único ganador? No, son tres. Son tres. Primero, segundo y tercero, pero seis pasan a la final. Lo característico del certamen es que ellos tienen que hacer una parte práctica y una teórica. Porque para trabajar tanto en la barra como en la sala, se necesita no solo saber de servicios, sino también saber de toda la parte cultural y conocimientos generales. Perfecto, me encantó. ¿Está pronto el... ¿Te llevó? Yo no lo puedo degustar porque estoy manejando, pero te quedó... ¿Pero tiene el... ¿Tiene el... ¿Tiene el... Perdón, Miquela, Miquela, la degustación es que se esconde. Se esconde, muy bien, se esconde. Vamos a hablar con los chicos, perdón. Perdón que les pregunte esto. ¿La clave para tener un buen servicio? Nada, vivir de todo con pasión y con amor a la sala. ¿Por acá? Nada, para mí lo personal lo que pienso es que en realidad es una coordinación entre todos, tanto en la cocina como en el servicio. Después llevarse bien con los compañeros y ser profesional, ¿verdad? Y tener... Qué grande. O sea, llevarse bien, concentrarse lo mejor posible con lo que viene siendo el comensal, ¿verdad? Qué grande, que hay que superar esas palabras, a ver. Dámelo siempre. Sí, obviamente, concuerdo con mi compañero, tener una buena atención con él. Sí, 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 obviamente. Por acá. Yo pienso que la seguridad es lo principal y también mucha práctica. Igual, más allá de los errores, todos estamos aprendiendo. Sí, obviamente. ¿Vos acabas de llegar? ¿Vos? No. Ah, está, está, bien, bien. Arrégueme. Bueno, para mí, sí, más que nada la seguridad, como dijo mi compañera. Y tratar de que el cliente, de los errores que puedan ocurrir, nunca se dé cuenta y piense que está todo bien. Es eso. Trago de autor. Lo que hablábamos hoy, no es como barrer un poquito para abajo de... Está bien, está bien, está bien, está bien. Que los errores, que no se noten. Claro, es lo esencial. Que pueden haber. Obvio, siempre hay errores. Me encantó, muy bien, porque no somos perfectos. ¿Cómo se va con el flag? Muchas gracias, Euguricio, la verdad que la rompe. Bueno, está muy bien educado. Acá está el director de la escuela, ¿verdad? Director de la escuela de hotelería. Hola, sí, muchas gracias por la nota. Desde este año estoy en la dirección de la escuela. Bueno, y ¿cuál es la formación más elemental que tienen que tener los alumnos que pasan por esta escuela? Bueno, lo que nosotros ofrecemos, primero que nada, estamos ubicados en la zona de Rivera y Julio César, para los que nos están escuchando. Y lo que nosotros ofrecemos es bachillerato. Ellos tienen que entrar con lo que ahora es noveno de EBI. Esto es el bachillerato técnico profesional que consiste en tres años. El primer año de gastronomía es común a todos. Y después ellos eligen o seguir la parte de servicios gastronómicos, que es similar a lo que están mostrando ahora, o seguir la parte de cocina. ¿Qué es lo más importante para vos que se queden con los alumnos? Vayan por la rama que vayan. Bueno, lo más importante pienso que es que ellos continúen estudiando. O sea, que vaya por la rama que vaya. Desde este año también estamos ofreciendo tecnicatura en la escuela, una innovación, que una vez que terminan el bachillerato, realizan un curso técnico terciario que les puede abrir las puertas para el mercado laboral. O seguir siempre estudiando, que es importantísimo. Excelente. Muchísimas gracias, Liber. Y vamos a cerrar acá con Alberto. Alberto, vamos a repartir esto del certamen. Para que la gente se pueda arrimar, para que la gente se pueda enterar. Bueno, es a partir de hoy, 19.30, en el cuarto piso, en el Salón Conferencia, en el Montevideo Radisson, Vitorio Plaza. Y bueno, hoy va a haber una charla de química, la química aplicada a la gastronomía y en este caso a la cotelería, cotelería molecular, que se está poniendo de moda en estos momentos. Después vamos a tener una cena completa para 12 comensales, donde 6 de los competidores tienen que hacer todo el servicio, servicio francés, sirviendo de fuente a plato cada cosa. Y vamos a hacer una demostración con el campeón nacional de cotelería clásica de Uruguay, segundo o vicecampeón mundial de cotelería clásica, que nos está acompañando, nos viene a dar una mano. Waldir Di Paola, que es un maestro, los maestros, fue profesor de todos nosotros. Y un sommelier, bartender y metro hotel como Julio Ludoña, que también van a gustar. Bueno, entre los tres vamos a hacer una pequeña demostración. De cotelería para finalizar. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias por la buena onda y gracias a todos por la disposición y por haberse arrimado hasta acá para hacer esta demostración. Gracias a ustedes. Sí, no, por favor, decime, Rucito, creo que era. Profesor de Bornio, el señor. ¿Profesor de Bornio? Claro, claro. ¿De Marcelo Bornio? Sí, señor. No, Bornio estuvo, sí, pero con mi señora. Ah, los dos. Ah, muy bien, muy bien. Los dos, los dos. No, que se haga cargo, que se haga cargo. Me alegro que la señora haya una segunda oportunidad. Marcelo Bornio, ¿eh? No puede ser, yo ya estoy en la memoria. Tantos alumnos, no, pero tantos alumnos. Tengo medio frágil. Dice que es el mejor. Mirá, si te vas a acordar. Marcelito, ¿está bien el canal? Está claro. Es el cocinero asesinado. Hernán. Uy, ¿todavía bien con la comida de Bornio? Sí, cómo no. Sí, es lo más rico que podés probar en tu vida. Muchísimas gracias por enseñarle a Marcelo Bornio. Gracias a eso también. Gracias a Marcelo. Ahí, ahí, lo que está escuchando. Bueno, maestro, muchas gracias también. Felicito. Sí, decime. No, porque ahí, espectacular lo que hicieron y además también cómo están encarando todo el tema de Garce. Pero ahí, en esa escuela, flair no hacen, ¿no? Flair, ¿eh? ¿Cómo? Flair. Que tiran las botellas para arriba y eso. Flair no hacen lo... No, no, flair, este, nosotros no lo enseñamos. Muy bien, perfecto. No, porque está bueno. Creo que habían unas horitas de ahí, dos o tres horas de flair en alguna tecnicatura, pero no, nosotros no enseñamos flair. Yo tengo una forma de pensar muy especial, ¿verdad? Sí, a ver. Para mí, la bebida hay que amarla. Y cuando uno ama la bebida, la tiene que cuidar. Qué lindo, ¿eh? Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Se transformó en un mejor amigo. Con esta imagen de este trabajo hermoso que le vamos a llevar al Rusito. ¿Cuidemos la bebida? Mira, nos despedimos, chicos. Está buenísimo. Y eso, lo de Flair es más acrobático, es más show. Es hacer acrobacia o con botella, o con clavas, o con pelotas, o con lo que sea. Está muy bien. No implica, o sea, ser bueno en flair no implica hacer buenos tragos, buenas preparaciones. Y ahí lo que le enseñan a todos estos muchachos que están ahí es técnicas de coctelería. Hacer buenas preparaciones, buenos tragos, me parece maravilloso. Tremendo móvil. Y el éxito para toda esta gente que está allí participando de eso.